de nuestro cerebro, vamos a hablar de cómo ocupamos todo lo que tenemos, no... Claro, con una entrevista realmente muy pero muy linda que vamos a tener ahora con Claudio Weisburg, neurólogo y director médico del Instituto Soma para hablar de la motivación emocional, una forma de entrenar el cerebro. Hola Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pronuncié bien tu apellido? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, bienvenido. Claudio, ¿cuánto ocupamos de nuestro cerebro? Muy poquito ocupamos, ¿no? No, vos sabés que eso es un gran mito, ¿no? Que nosotros en charlas que uno da, tiene que desterrar falsos pensamientos que llamamos mitos o neuromitos, ¿no? ¿Cuánto creemos de una cosa que nuestro cerebro funciona de una manera cuando en realidad es de otra? ¿No? Entonces, el mito de que usamos un 10% de nuestro cerebro es falso. Ah, es mentira eso. ¿Y cuánto ocupamos? Es mentira. ¿Ocupamos? Mucho más. Ocupamos casi todo en distinto momento que se va activando porque nuestro cerebro funciona en red. Ah, el tema es saber ocuparlo. Hay que saber ocuparlo, hay que entrenarlo para ocuparlo mejor. Y hay que pensarlo como un músculo. Entonces, es como, sí, obvio, cuando vos estás parado pensás que solamente estás usando el músculo que te van a tener parado y el cuádricep que está contracturado. Pero para que el cuádricep se contracture y vos estés parado tenés que relajar otros músculos. Entonces, hay áreas del cerebro que están activas que vos no te das cuenta que están activas para que tu cerebro funcione mejor y ordenada y armónicamente. Pero si lo pensamos como un músculo, lo tenemos que entrenar. Y desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, tenemos que trabajar y estimularlo para que no pierda tamaño. Cuando somos recién nacidos, tenemos que darle tamaño. Y el tamaño no es porque tenemos más neuronas. Nosotros generamos interconexiones y eso es lo que aumenta el tamaño, la interconectividad entre las neuronas. Y no es que tengamos más neuronas, tenemos más interconexiones entre las neuronas. Y esto es algo de todos los días. Es decir, es algo que es muy importante mantenerlo en forma siempre y en la cual cuarentena se tornó muy importante porque obviamente que es el director de orquesta y es el que nos permite sentir, pensar, conectarnos con el exterior, bajar nuestros pensamientos negativos, aumentarlos. Pues todo pasa por lo que pensamos. ¿Lo entrenás, Claudio, con la lectura? ¿Qué pasa con el uso de los móviles? ¿Perjudica o no? ¿Cuándo descansás? ¿Cuándo dormimos y soñamos? Que vos decís, no descansé bien, mi cabeza estuvo pensando, soñé toda la noche con el coronavirus. A ver, esto que es lo que escuchamos, ¿cómo entrenamos el cerebro y cómo descansa? Primero, al cerebro hay que mantenerlo en forma. ¿Cómo lo mantenemos en forma? Justamente, como decías, durmiendo bien. Si vos dormís bien, es un proceso fisiológico necesario, pero que te ayuda a mejorar tu cognición. Te permite mejorar la memoria, te permite consolidar aspectos que hayan pasado durante el día y te permite estar más despierto ejecutivamente, atentamente al día siguiente si dormiste bien. En cuarentena y no en cuarentena, hay que tener como tu rutinita, ¿no? Claro. Tenés que levantarte, sacarte la ropa de cama, cambiarte, ¿no? Sobre todo cuando había que quedarse en casa, había que quedarse en casa, pero había que distinguir dormir de estar despierto, día y noche, luz, estar en contacto solar, salir afuera cuando se permitía. Pero lo importante de cómo entrenamos, que era la pregunta anterior, es que nada de lo automático estimula tu cerebro. Tu cerebro se estimula cuando lo desafiaste, y lo desafiaste cuando aprendes cosas nuevas. Es decir, ahí vemos una imagen del sistema límbico. El sistema límbico es lo que más nos conecta con especies filogenéticamente más sencillas. Es lo que nos permite, digamos, tener las emociones que nos permiten responder. Si yo, si un animal tiene que huir de un depredador, pone en acción, digamos, la huida y todo el sistema de escapada. Si uno se está por escapar de alguien que lo va a venir a robar, necesito sangre en los músculos, en los ojos para salir corriendo, ¿no? Necesito sangre en el estómago para hacer la digestión en ese momento. Entonces, hay áreas que van en piloto automático. Vos no aprendés a responder a las situaciones que te pueden ser de preocupación, de alarma, de alerta o de estrés para el cuerpo, o que te generen miedo. Pero el miedo es una emoción que genera de que alguien accione de una manera. Y esta parte de accionar tiene que ver con esto. Pero lo desafiante para el cerebro es lo nuevo, lo no conocido. Cuando en cuarentena aprendiste algo que nunca habías hecho, cuando agarraste un camino nuevo para ir a trabajar, cuando aprendiste un idioma que no conocías, todo lo que es nuevo y en sí todo lo que motiva al cerebro aprende mejor. Un cerebro atento es un cerebro que aprende mejor. Un cerebro motivado aprende. Un cerebro desmotivado ni siquiera entra la información y si entra, entra y sale. Pero cuando vos te estás motivado por lo que te pasa, y eso es una gran A de la actitud que le pones a las cosas. Entonces, no es lo que te pasa, sino cómo te tomás lo que te pasa. Entonces, esa forma en la que cada uno de nosotros se toma lo bueno o malo que le pasa en la vida. Ay, y quiero preguntarte todo, Claudio. Mira, no, porque lo va contando. Me quedo con, cuando decís dormir, te hago dos preguntas. Dormir bien, cuando dijiste dormir bien, ¿qué significa dormir bien? Algunos dicen, no, duermo un rato en la noche, seis horas, me hago una siestita, algunos se levantan, tienen insomnio. Bueno, que me expliques qué es dormir bien, porque dicen que es bueno para todo, para el cerebro, para estar más joven, para todo. Y lo otro, bueno, que tiene que ver con algo que decías recién, pero primero contestame ese después, vamos con... Mirá, el sueño, al ser un proceso fisiológico vos necesitás, y cada uno de nosotros, depende la edad, no es lo mismo lo que necesita el recién nacido que el adulto, pero nosotros necesitamos un promedio de ocho horas de poder dormir bien y profundo, y en la noche vamos a tener varios momentos de sueño activo, que estamos durmiendo, pero nuestro cuerpo está en acción y gastamos con mucho combustible y nuestros ojos se mueven rápido, por eso hay una parte del sueño que se llama Rapid Eye Movement o REM, y hay una parte del sueño que es no REM, que es etapa 1, 2, 3, 4 de profundidad creciente. Entonces tenemos que tener esta arquitectura de escalerita de subir y bajar varias veces en la noche para poder, como vos decís, es decir, te mantiene más joven, sí, te mantiene más atento, ejecutiva y cognitivamente, sí. Las abuelas decían que durmiendo crecías, sí, porque se libera hormona de crecimiento. Es decir, hay muchas cosas que suceden mientras dormimos que son necesarias para cuando vivimos despiertos, ¿no? Y esto, el sueño, la alimentación saludable, la actividad física, porque la cuarentena de esta pandemia, lo que más puso en juego que el principal antidepresivo y ansiolítico es la actividad física. Claro. Entonces, la actividad física del que se queda en casa, tiene que hacer la actividad física en casa y cuando te dejaron salir por el lugar donde vivís, tenés que salir a hacer actividad física, que no es ir y hacer deporte extremo, es caminar por más de media hora todos los días. Se entiende. No, no importa, pregunta vos, porque si no... No, no, vamos con eso, por favor. No, no, eso de, digamos, de qué hago con mi cerebro para esforzarlo y no... Viste que a veces uno dice, ay, me siento perdido con esto, quiero hacer, no sé, hacer matemáticas, por ejemplo, me cuesta mucho. Ay, no, no, no me sale, no me sale. Viste que te... O algo que querés hacer y no lo podés hacer. Es ahí donde tu cerebro crece, digamos, eso que te cuesta tanto. No hago música, pero intento hacer música. No sé jugar a la gente, ¿ya aprendo o no? Uno necesita poder ponerse en la postura en donde uno es dueño de sus acciones y uno es dueño de las decisiones que su cerebro toma, ¿no? Es decir, el cerebro del recién nacido necesita todo el estímulo externo para poder formarse y uno es como el cito arquitecto, porque es el arquitecto de la corteza cerebral y le va a ir dando forma. La actitud con la que uno se toma las decisiones que va tomando está en la mente de uno poder cambiar, accionar y ponerse en un pensamiento positivo hacia algo que estoy aprendiendo. Ahora, si yo aprendo cosas que son difíciles, probablemente me acuerde mucho más y cada uno de nosotros nos acordamos de algún docente de la primaria o de la secundaria por algo que nos marcó. Es verdad. El que pasó inadvertido, ni nos acordamos la cara, ni nos acordamos lo que aprendimos y el que nos marcó porque nos motivó, porque nos hizo que nos guste la matemática, la física, la lengua, la historia, la filosofía, fue la forma en la que nos transmitió lo que todos saben, pero lo transmiten de una manera que nos llega distinto. Entonces, si vos te cuesta algo para aprender, es muy importante cómo te pones y todo lo nuevo que aprendés lo desafiás hacia lo que no conoces, hacia tu no piloto automático, ¿no? Porque cuando vos vas en piloto automático, realmente consumís muy poco de tu cerebro. En cambio, cuando vos estás aprendiendo algo nuevo, necesitas mucho combustible, necesitas mucha energía para que se consolide lo que estás aprendiendo nuevo y se generen las conexiones. Aprovecho para preguntarte el síndrome del quemado, de estos que dicen no de más, siento que la cabeza me explota, estoy todo el día con el celular, con las redes sociales, con el trabajo, la casa, las compras, los pagos y vos decís no de más, siento que el cerebro me está por explotar, que lo escuchamos a menudo. ¿Qué sensación es esa? Al margen de decir, a ver, no doy más, ¿qué pasa por la mente de uno en ese momento? Ojo, porque hay un síndrome que se llama síndrome de burnout, que es el síndrome, digamos, de la cabeza quemada, que generalmente se asocia cuando las demandas de nuestro entorno, de nuestro trabajo, de nuestra familia o la sumatoria de todo, exceden la capacidad que tengo en ese momento de poder responder. Es decir, cuando uno habla de estrés, el cuerpo también, fisiológica y neurofisiológicamente, manifiesta el estrés con liberación, digamos, de cortisol que va, digamos, al cerebro y genera liberación de neurotransmisores que nos hacen poner alerta frente a una posible amenaza. Entonces, el cerebro en estrés permanente empieza a estar sobrepasado por la exigencia, pero el burnout en el trabajo es alguien que empieza ya a funcionar por debajo de su capacidad y a veces, digamos, está el chico que está estresado con el hecho de ir al colegio porque aunque lo pueda aprender, no lo va a aprender porque cree que no lo va a aprender. Entonces, en la actitud que se pone para responder e incorporar cosas nuevas, está la dificultad que vas a tener o no para incorporarlas. La persona que va a un trabajo y está realmente con el síndrome de burnout es una persona que deja de funcionar en el 100% de su capacidad y tiene problemas en su salud mental que empiezan a afectarlo, que pueden ir para un manejo de la ansiedad descontrolada o puede estar alguien que su nivel anímico empiece a bajar y de la apatía pase a la depresión, pero es alguien que se ve superado por la situación. Entonces, a veces, el bajar un poco la exigencia permite poder ecualizar un poco, pero si uno en el día a día evita la sobrecarga y muchas veces la sobrecarga la evitas durmiendo bien, comiendo bien, con actividad física, dándole al cerebro endorfinas positivas que permitan que vos puedas funcionar mejor en la tarea académica, escolar o laboral o familiar que hagas. Buenísima charla. Y esto del burnout es una situación que muchos padres sienten teniéndose que hacer cargo en estos meses difíciles para todos, que tuvieron que hacerse cargo de la casa, de su trabajo desde casa, del estudio, de ser maestra, maestra integradora, psicopedagoga, psicólogo, es decir, todas las funciones van a tener una identificación en eso. Y en esto tiene que ver con la sobrecarga, digamos, a nuestro cerebro más de lo que puede soportar en un determinado momento. Pero esa misma carga, digamos, de a poco, uno la puede soportar mucho mejor. Excelente charla. Claudio, te tenemos que dejar, nos encantaría seguir, pero bueno, nada, el tiempo. Mil gracias por este espacio, nos encantó. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan muy buena tarde. Un beso. Gracias, gracias. Muy linda charla. Un abrazo. Bueno, Sergio, ¿qué me tiene para contar?